¡Felicitaciones para el niño Christopher Guerrero que hoy está cumpliendo cuatro añitos allí en el fraccionamiento Ríos de Altamira, muchas felicidades también, buenos días y felicitaciones para la señora Victoria Guzmán Ponce que cumple 83 primaveras, bueno otoños, de parte de su comadre Elvia Ramírez Martínez, gracias por escribirnos, pregunta de cajón, ¿cuánto va a durar este frío? Primero querían frío, ya que lo tienen aquí que ya se vaya, mañana ya nos vamos a recuperar con una máxima de hasta 23 grados centígrados, hoy la máxima será alrededor de los 21, mínima de 16, se va hasta los 17 el viernes con un cielo mayormente despejado, máxima de 25 para el sábado, ya hasta los 19, máxima de 26 y el domingo ni se diga, ya vamos a estar casi acercándonos hasta los 30 grados centígrados con un cielo parcialmente nublado, dentro de todo esto vamos a tener baja probabilidad de precipitaciones a disfrutar de las condiciones de estos próximos días, ya agradezco el gentil patrocinio de mi vestuario, este vestido de color vino precioso, a las novedades visítalo para lucir espectacular esta temporada o para dar ese regalo especial, las novedades sabe lo que quiero, continuamos nada más tenéis Gracias.